Yo, 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 yo Y si te pongo en tu curro, te voy a dar pum, 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 pum Te dame bum, bum, por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah De neva Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pones loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás Que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad